Hoy tenemos un programa como esos así a la carrera y apretadito porque tenemos mucho material. Entonces vamos a arrancar tomando conciencia de que nos tenemos que nutrir en forma responsable. Y para eso, ¿a quién tengo aquí? A Marínez de Gregorio. ¿Cómo le va, Mary? Buenas tardes. Pero, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Bueno. Bueno, hoy vamos a hablar de algo que le viene sonando en los oídos así pipi, pipi hace un montón de días. ¿Qué le está persiguiendo? ¿La está persiguiendo quién? Me persigue el reflujo. Me persigue. Muchos pacientes han llegado al consultorio con este malestar. Y bueno, dije, vamos a hacer una columna para aquellos que nos escuchan y que seguramente tienen algún conocido, algún familiar o ellos que lo padecen. Así que bueno. ¿De qué hablamos cuando hablamos de reflujo? Hablamos de, hablando de anatomía, digamos, humana, de lo que hablamos cuando aparece el reflujo, es de que nosotros cuando termina el esófago, antes de que empiece el estómago, tenemos un esfínter. Imagínense una valvulita que se abre y se cierra cuando el alimento pasa. Las personas que tienen reflujo, lo que les sucede es que este esfínter no termina de cerrarse completamente cuando el bolo alimenticio llega al estómago. Y eso hace que las chances de que ese alimento, mientras es digerido, vuelva a subir para el esófago sean mayores. Y ahí es cuando aparece esa sensación de estoy comiendo y me vuelve. Va y viene, va y viene. Claro, y esa sensación de ácido. Sí, y sí, porque en realidad no vuelve el alimento, sino que vuelve todo lo... Exactamente. ¡Qué feo! Es muy feo y lo más feo es el síntoma, esto de esa acidez frecuente de cualquier cosa que como o si como cierto alimento, sé que me pasa. Y ahí empezamos nosotros a, bueno, a investigar qué es lo que le sucede a ese paciente. Pero bueno, en características generales, a la mayoría le sucede esto. Antes de comenzar, yo te preguntaba, digo, si esto no se trata, ¿se puede convertir en una gastritis? Se puede convertir en una gastritis, se puede convertir en una lesión del esófago también. Ah, esófago. Es claro, claro. Generalmente lo que aparece primero son lesiones a nivel erosivo. Superiores, digamos. Claro, superiores de la mucosa. Incluso hay gente que le afecta la voz. Ah, mira. Porque llega tan arriba ese reflujo, ese ácido, que empieza a quemar. Imagínense que la mucosa es muy sensible al ácido. Claro. Y en esa parte del cuerpo, el ácido no debería estar. Claro. Entonces, bueno, no está preparada para soportar esa acidez. A nivel estomacal, sí. Porque esto de generar jugo digestivo y que esté constantemente rodeando ese estómago, hace que también se vaya erosionando. Y empiezan los malestares, las gastritis, hemorragias y, bueno, complicaciones más graves. Sí, sí, por supuesto. Por supuesto. Si no se lleva un tratamiento, ¿no? Por supuesto. Y, digo, hay cosas fundamentales. Imagino que la alimentación, vamos a hablar, y no tomar solamente la medicación que se ve por televisión. No, no, no. Exactamente. De no abusar. De no abusar. De no abusar de esas medicaciones, porque lo único que hacen es... Sobre todo porque dicen, ay, me parece que... Claro. Esto de tapar los síntomas tampoco es bueno. Esto es bueno. Tengo acidez, tomo una pastilla, se me pasa. Listo. Sigo comiendo normal, hago comida normal. Vuelve a aparecer la acidez, vuelvo a tomar la pastilla. Y así es un ciclo. Entonces, cuando el paciente generalmente llega a consulta es, bueno, ya tomé todo esto y nada me hace efecto, porque lo tomé tanto tiempo que... Y, por otra parte, estoy tapando síntomas que pueden... Porque puede ser reflujo, pero a veces no, puede ser otra cosa. Puede ser otra cosa. Yo te contaba antes que también esto del componente del estrés es fatal. Es fatal. Y si eso tampoco se controla y se regula y se trata de no canalizarlo por tema digestivo, también puede llegar a complicarse. Y ahí no hay medicación mucho que valga para el estrés. Sí, convengamos que es una enfermedad, una afección, bueno, no sé bien cómo llamarlo, que está muy de moda, desgraciadamente, porque, bueno, tiene un link directo con la emoción. Es tremenda la asociación que se hace con tema emoción, con tema estrés, todo lo que tenga que ver con gastritis también. Todo lo que es generalmente enfermedades de estómago, intestino, tiene que ver mucho. Habla, bueno, un montón de cosas. Bueno, hoy hacemos foco en... Hoy hacemos foco en nuestro refugio. Bueno, dejando de lado que si te sentís mal, lo primero que tenés que hacer es consultar a un profesional. Exactamente. ¿Qué alimentos deberíamos consumir para evitarlo o, en tal caso, para, si ya lo tenemos, para sanarlo? Exactamente. Para aliviar los síntomas. Para lo que se busca siempre con estas personas es que los síntomas vayan desapareciendo lentamente. Esto de un día para el otro cuesta, porque, bueno, hay que adecuarse a la nueva alimentación, pero se puede. Lo primero que tenemos que tener en cuenta y evitar son los picantes. Ah, mira. Los picantes, pimientas, ajo, todo lo que tenga ese ardor que genere... El picor. El picor característico de, por ejemplo, los quesos con picantes, las comidas muy condimentadas, todo eso habría que, por lo menos, evitarlo o restringirlo al máximo, porque hace que se produzca más jugo digestivo. Claro. Lo que tenemos que buscar es que el jugo digestivo sea el necesario, el suficiente para lo que estamos comiendo y nada más. Y, a su vez, que nos estimule de más también todo lo que es que tenga que volver al esófago. Claro. Que la comida trate de estar lo menos posible en estómago. Bien. Para eso, bueno, hablamos de picantes. Hablamos de los taninos. Los taninos son los que están en el café, en el té, en el mate. En el vino. En el vino, en el chocolate. Así que todo lo que es taninos y polifenoles, que son los del vino, tratar de reducirlos al máximo. Esto de, bueno, tratar de que el té sea lo más claro que se pueda, el mate, tratar de no tomarlo recién hecho, sino que esté un poco lavado, demás. Hay estrategias para que, bueno, tratar de adecuarlo. Sí, a mí mi médico me decía el mate como Villa Corta. Exacto. Sí, hay muchas estrategias. Esto de recurrir a los tés, a veces de hierbas, manzanilla, anís, melisa, son siempre más digestivos, y más, digamos, que no afectan tanto a nuestro estómago. Seguimos con algo de frutas y verduras, que siempre las ponemos como estrellas. Acá también, pero bueno, hay que tener, por ejemplo, en cuenta todo lo que son hojas verdes, tratar de que reducirlas al máximo, o comerlas cocidas. Claro. Esto de la espinaca no cruda, sino cocida, selga y demás, para que ellas estén como un paso digeridas previas. Claro. Digamos, ¿no? Que ese estómago no tenga tanto trabajo. Frutas, tratar de que no tengan piel, tomate sin piel, por ejemplo. Y sin semillas. Todas cosas que irriten el estómago, hay que tratar de evitarlas. Seguimos con, por ejemplo, hay muchos condimentos que no son picantes, pero que tienen sustancias que se llaman carminativos. Sí. Que lo que hacen es también estimular ese jugo gástrico. Les nombro algunos. La menta. Mirá. La albahaca. El cilantro. La cebolla, ni hablar. La nuez moscada. La salvia. Son pequeños condimentos que uno a veces dice, bueno, le pongo. Un poquito. Como no le pongo tanto picante, le pongo. Bueno, ojo. Porque hacen que ese estómago siga produciendo jugo, jugo, jugo. Y ahí es cuando empiezan los síntomas del reflujo. Después hay otro tipo de consejos que van más en el hábito de comer. Esto de tratar de comer siempre sentado, lo más herido que se pueda. Tratar de no comer en la cama ni en lugares que predispongan a que la digestión no sea la adecuada. No irse a dormir inmediatamente. Sobre todo en la cena tratar de esperar una o dos horas sentado para que esa digestión se haga lo mejor que se puede. Después irnos a acostar. Alcohol y tabaco están contraindicados para el reflujo. Como para muchas de las afecciones gástricas. Pero bueno, para esta también. Se habla también de esto de no usar ropa tan ajustada o dormir lo más sueldo que se pueda. Para estimular que la digestión sea la correcta. Realizar ejercicios que nos ayuden a relajarnos también. Esto más para el estrés. Esto de, bueno, algún tipo de meditación. Yoga. Algo que trate de relajarnos sobre todo de cuando venimos de un día cargado. Volviendo un poco al alimento y algo muy fundamental. Ojo con las grasas. Los fritos. Las cocciones que lleven mucho aceite. Porque las grasas tardan mucho tiempo en digerirse. Entonces, bueno, van a quedar mucho tiempo en estómago. Y va a costar que ese jugo gástrico alcance. Y ahí empieza la sobreproducción. Consumir líquidos que no tengan gas también. El gas hace que si hay alguna lesión o si hay algo se empeore. Y empiezan esas distensiones dolorosísimas. Y, bueno, se recomienda a los pacientes que tienen algún grado de sobrepeso y obesidad. Tratar de manejar ese peso. Tratar de irse a un peso un poco más saludable. Porque se ve una relación entre la grasa abdominal y esta sensación de que vuelve el alimento hacia el esófago. Son recomendaciones que ayudan, sobre todo las que tienen que ver con la alimentación, para que tratar de que ese estómago esté lo más tranquilo que se pueda. Ojo, también me olvidaba de algo muy importante. Ojo con los cereales integrales. Todo lo que es integrales se queda mucho más tiempo en el estómago. Sí, yo me acuerdo cuando fui a la primera entrevista con Mary. Le dije, Mary, tengo gastritis y colon irritable. Estamos complicados. Porque lo integral te hace bien al intestino, pero te complica el estómago. Claro, es que muchos de los casos vienen casos combinados. A ver, hoy en día muchas personas sufren de dos patologías que a veces en los tratamientos se contraponen. Entonces, bueno, esto de si comemos un poco de pan integral, ejemplo, en desayuno, tratar de en almuerzo y cena y en merienda no repetir. Y más algo más al pan blanco, alguna tostada. Si comemos fruta, tratar de que sea sin piel. Más o menos ir viendo qué panorama tiene el paciente y tratar de seguir las recomendaciones. Bueno, Mary, como siempre, muchas gracias, pero no te vas. Me quedo. Te quedás hasta el final como siempre. Perfecto. Nosotros...